hey señores qué tal buenos buenas noches buenos días buenas tardes de todo depende de cómo usted de la hora que usted está viendo este vídeo mira ese té que me estoy tomando para la gripe en breve te voy a decir cómo se prepara pero primero suscríbete a mi canal de youtube delicioso que tú hacías más raro descansando y esta paila no descansa aquí nada anda a meterle conversación a mamá que nos la llevamos por ahí para el monte señores a los seguidores del canal que vengan a comer a comer verdad que sin eso el taller doctor a comer asopado para capa y papayo ahí es que tú eres duro míralo ahí ustedes pudieran estar aquí comiéndose un ching ese asopado pero ustedes ninguno pusieron no los como yo a no como yo vengan ahí a comer asopado para acá víctor y améry chucho consuelo carlos raf y maría senón maría fajardo anna martínez vengan todos para acá comer asopado tanto los seguidores invitados comer asopado vengan todo eso sí no le garantizo que cuando ustedes vengan a ver este vídeo quede así que ya ustedes saben del empatar venga venga pero me encuentro aquí con dulce yo le dije que me estoy medio agripado y ella me dijo que me iba a dar un test que me iba que sí que para todo el que está tumbado en una cama que tiene gripe déjale mamá que es lo que es que tiene gripe que lo que tiene que hacer la hoja de chinola madura la chinola paquilla así con todo el tripa la la pangola la hoja de cana la hebra de de meter la carne y la pangola la hoja de guanábana el aire de naranja agria el agrio de limones la hoja de cereza la hoja de guanábana y la hoja de ojo de mango madura y el limoncillo también hoja de limoncillo jengibre la hoja de cereza la hoja de naranja agria pues entonces usted le echa el agrio también le echa la hoja y ese zambumbia no mata uno y quiere cambiar cambiarse de cambio se estaban todos tendidos a ropa habían dos que no se paraban y yo vine de hay canela y jengibre y yo vine de la tarde de allá y le le me di un chino de canela y yo vine de una bella cogí todos esos palos y le sentí un beibaje a cambiar se mandía a monche a llevárselo lo que monche cruzó allá en de los ciegos vino ya cambiando estaba parado entonces sin azúcar o con azúcar yo lo voy a hacer ahorita para que bote bota y toda gripe que yo tengo yo creo que no bueno señores ya ustedes saben hagan ese brebaje que dulce le dio ahí para que se paren el que tenga gripe inmediatamente bote esa gripe vean señores aparte de la receta también me llevo los ingredientes ya yo tengo todo lo que mamá me dio hoy para hacer este ahorita cuando yo llegue que yo lo voy a decir si es verdad que te levantamos esto o no así que ya ustedes saben y señores que tal me encuentro aquí haciendo el té que me dijo mamá que hiciera para la triste mi mamá me dijo que le echara hoja de naranja tengo todos los ingredientes aquí para echar el té hay esta hoja de naranja vamos a ver si es verdad que funciona como ella dice vamos a ver si es verdad que ese te funciona como ella dice hoja de naranja tengo por aquí también las hojas de guanábana que ya me dijo que le echara un reguero de hojas tu mamá me dijo tengo por aquí también un limoncillo que ella me dijo que le echara un limoncillo de hacer té así que si el té funciona como ella me dijo yo lo voy a dejar saber para que ustedes también lo hagan allá en su casita cuando ustedes tengan una gripecita también me dijo que le echara de hoja de cana vamos a ver si es verdad hoja de qué? de cana una brujería que está haciendo un brebaje porque yo nunca había escuchado hoja de carne en un bre de gripe siguen apareciendo por aquí ah esta hoja de cereza y hoja de mango blaniza siguen las hojas de cereza hay gran poder de dios por aquí también tenemos pangola la hierba que se comen los burros la vaca te escuchaste y dime vamos a ver si mira que ese té de mamá funciona para la gripe porque me enchufé y cosas carlos pao pao le echó hasta llevas de la que come la vaca me dijo que le echara naranja mira la llevas de vaca señoras seguimos ya yo tengo ya yo le eché limón hoja de limón hoja de pangola la cana le eché hoja de cereza hoja de chinola hoja de mango con este té o mesano o mintor chico según lo que dice doña dulce ¿quien es tu? su abuela su abuela fue su abuela que le dijo se me enjuje de ese es un té ese es un té ese es un té levanta muerto si te levanta y muerto no ese no está muerto todavía no está muerto ahora mismo y tu lo debes saber bien chequealo para que tu veas yo no se nada también me dio que le echara chinola que fue ay no esto es más hoja que agua bueno se quedó la chinola allí hay una chinola yo nada más quiero que tu te caques el duro oíste se caqueó chinola es mejor que le echara con todo ok otra naranja otra chinola ¿cuánto cuesta también? cerca de 10 mil dólares cerca de 10 mil dólares ¿cuánto? bueno ¿limón también? claro cuéntame el esprimido hoy señores con este té un mesano mintor chico esto para que no te echen un matín bueno yo creo que la borraría que yo te eche se te va a quitar una de tantas cosas son tantas las hojas que tienen que algunas tienen que hacer remedios y todavía no hemos terminado con las hojas todavía me queda otro limón más escúchate Franice ¿tú has escuchado todas las hojas que he echado o no me da? y le queda la mitad todavía porque yo he echado una fue me falta un palito de canela también ahí señores mamá aparte de darme la receta ¿cómo lo he preparado? también me dio los ingredientes también me dio los ingredientes el dulce de los con miel ¿para qué? me lo he echado tú ¿otro limón? otra chinola se va a quedar más agro con toda naranja y tres limones ¿y de qué es esa hoja ahora? hoja de chinola madura ¿y la hoja también? yo sé que la chinola se le echa pero que se le echa eso es yeiva de vaca eso no es yeiva de vaca eso es pangola la yeiva que se come la vaca ¿no es eso que se come la vaca? ¿eh? bueno pues si si la vaca se lo come y no se ha muerto ¿por qué no hace daño? porque son animales y eso es lo que comen eh come pruébala dale carne a la vaca a ver si se la comen ¿eh? dale carne a la vaca ella no la puede comer porque eso es lo que ella produce entonces cómetela yeiva entonces ay dios ¿y qué es eso? hoja de mango madura ¿la lisa? hoja de mango ¿también? claro ¿y qué me empujes? yo lo sé me dijeron a ver si me salo ¿la lisa? eso es más una hoja que hago yo le voy a echar más agua ahora oye jengibre 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 para enseñar el público cómo quedó eso. Ah, pues yo lo voy a enseñar ahorita. No, como quedó ahora. Que se le enseñe para que yo lo vea. Yo lo voy a enseñar ahora. Si mi marido se convirtió en con mi yeiva. Si tu me yeiva te oye. Otro poquito de agua hay ahí, ¿eh? Miren la demora, consigueme la tapa de eso. Y una astilla de canela le voy a echar. ¡Suscríbete al canal! 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 de youtube ariel reyes tv para que sigan disfrutando de los vídeos mirenlo ahí mirenlo ahí yo le diré ahorita que esa como sabe este para que ustedes sepan míralo ahí señores ya el té está listo lo voy a dejar que se recosa un poquito ahí para tomarme un poco vamos a ver la reacción de ese té señores vamos a ver la reacción de ese té y señores qué tal mirenlo ahí el té cómo está miren el color del té voy a sacar un poquito para tomármelo voy a buscar un sedazo ahora para colarlo este huele delicioso señores me voy a tomar un poquito de ese té ahora vamos a ver qué tal está en vez de azúcar le voy a echar un poquito de miel en vez de azúcar le voy a echar un poquito de miel mira qué belleza de miel azúcar natural que no todos saben señores usted sabe bueno se había aparecido una menta hola mucho mejor todavía voy a ver qué tal funciona lo endulcé con miel de abeja así que ya ustedes saben si no me mata el té si no me mata me sana así que ya ustedes saben suscríbanse a mi canal de youtube ariel reyes tv ese fue el té que me recomendó doña dulce qué 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 Gracias.